Ya no hay verde en las hojas Cuando el viento las arrastra El otoño en la tierra Alguna vez nos alcanza Hay silencio en las aves Cuando les llega el invierno Y lo gris que se agiganta Nuestras vidas va cubriendo Vamos de la mano hacia el cielo Tan son negros todos somos buenos Si de dolor nacimos Prueba de un amor eterno ¿Por qué querer matarnos Y hacer de esto un infierno? Si una mano se tiende Y te implora una limosna Piensa que la pobreza Es de aquel que nunca otorga Cuando prenden las guerras Si de dolor nacimos Prueba de un amor eterno ¿Por qué querer matarnos Y hacer de esto un infierno? Un infierno Levantemos el polvo De los nuestros que murieron Luchando por una causa Luchando por una causa Que quizás no comprendieron Y esperemos que el cielo Cure las viejas heridas Que dejamos los hombres Que cegamos nuestras vidas Vamos de la mano hacia el cielo Blancos de los ojos Todos somos buenos Si de dolor nacimos Prueba de un amor eterno Porque querer matarnos Y hacer de esto un infierno Un infierno Un infierno Vamos de la mano hacia el cielo